de prensa con Guido Pizarro desde la pretemporada en Riviera Maya. Por favor, Arturo Sánchez, empezamos contigo. ¿Qué tal, Guido? Buenas tardes, buenos días. Preguntarte cómo han sido estos primeros días al mando de Diego Coca. ¿Qué les ha pedido el técnico en cuanto a la táctica de juego que van a ver precisamente para este próximo torneo? Y aparte también este semestre, que también van a jugar la Conca Champions. Buenas tardes a todos. Sí, desde que comenzamos llevamos una semana. Creo que tanto Diego como todo su cuerpo técnico ha hecho hincapié en la intensidad, en trabajar en equipo, en volver a hábitos que capaz que se habían perdido y tratar de mejorar día a día. Creo que ellos son un cuerpo técnico de mucha experiencia, que han identificado las cosas que hay que mejorar. Y en eso estamos trabajando. Pero más que nada en la intensidad, en el físico, en los duelos, en trabajar cada pilota como si fuera la última. Y bueno, el equipo se está entregando a esa idea que tiene Diego. Gracias. Edgar Martínez, por favor. Hola, Guido Martínez, Dario Vaz. ¿Cómo ha tomado el grupo, la llegada de Diego Coca? Si bien, como dices, apenas buena semana. ¿Cómo ha manejado él la unión de un grupo que, pues, ya con bajas importantes como Chaca, el mismo Venegas y Guayala? ¿Cómo ha manejado el grupo esta nueva incorporación al cuerpo técnico tras el año y medio con Miguel Herrera? Bien, bien. Sabemos que es una nueva manera. Sabemos que recién nos vamos conociendo. Pero es un plantel que se brinda del primer día, que se entrega, que trata de asimilar los conceptos lo más rápido posible. Y estamos en ese camino. Estamos en el camino de trabajar en lo que pide Diego, en trabajar lo que pide el profe, todo su cuerpo técnico. Y que todos juntos unifiquemos el criterio para que se vea un equipo que todos queremos. Gracias. Jorge Rosales, por favor. ¿Qué tal, Guido? Buenas tardes. Precisamente, ¿cómo les cayó la noticia del cambio de cuerpo técnico? Sobre todo porque también fue sorpresa, no solo para los medios, sino también para el propio Miguel Herrera. Sí, creo que eso, como le ha pasado a todos, creo que nos barró en vacaciones. Pero bueno, nosotros como jugadores, ya una vez que arrancamos tenemos que pensar en prepararnos lo mejor posible, de adaptarnos a esta nueva ideología que tiene Diego, su cuerpo técnico, y ser profesionales en ese aspecto. Como decía recién, tratar de buscar conexiones, buscar un equipo con hábitos saludables, con hábitos competitivos para volver a estar en los primeros puestos. Gracias. Yair Cárdenas, por favor. Gracias, Alex. Buen día, Guido. Yair Cárdenas de ABC Deportes. Preguntarte, mencionas esta situación de tal vez cositas que se habían perdido o hábitos que se habían perdido. ¿Podrías profundizar en eso? ¿Cuáles crees que son esas cosas que se habían perdido tal vez en la gestión con Miguel Herrera y que hoy están retomando? Gracias. Yo no hablo de gestiones, yo hablo de cómo veo yo el fútbol. Capaz que este último año y medio, por detalles, no nos ha alcanzado a seguir con la inercia que veníamos. Y bueno, seguramente Diego y su cuerpo técnico han identificado en qué se puede mejorar y en eso vamos en búsqueda. Yo creo que más allá del plantel que tenemos, evidentemente tenemos que mejorar, tenemos que hacer hincapié en jugar en equipo, en siempre dar un poco más y buscar la mejor versión de cada jugador en beneficio del equipo. Creo que si nosotros logramos volver a tener eso, vamos a tener más chances. Gracias. Última pregunta. Juan Dávalos, por favor. Gilberto de Once. Sí, hola, Alex. Hola, Guido. Buenas tardes. Gilberto Balón para Once Diario. Preguntarte un poco cómo siente el capitán del equipo el que todavía no haya refuerzos. ¿Crees que les afecta un poco iniciar una pretemporada ya con un nuevo cuerpo técnico y teniendo tan cerca su primer partido de preparación? ¿Crees que eso afecta o cómo está el grupo en ese sentido? Gracias. No, en lo personal pienso que lo más importante es hoy en día entregarnos a la idea que tiene Diego, tratar de asimilar los conceptos, la intención que él querrá implementar en nuestro equipo y armar un equipo competitivo. Creo que más allá de los buenos jugadores, lo que ha demostrado que lo más importante es el equipo, que hoy en día lo más importante es que en estos 15 días y después en todos los partidos amistosos lo veremos un equipo que sea digno de ir en búsqueda de algo importante. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.